...y en ese sentido es muy entretenido para el lector y el espectador. Es una historia de España que fue clave para lo que luego vino desde el siglo de Felipe IV. Es un reto, España estaba reinventando muchas cosas y además un reinado bastante largo para lo que entonces también duraban los personajes históricos. José Ángel, todos reconocéis, de verdad que ha sido un lujo que él esté aquí. Creo que además el hecho de que sea escritor y historiador de formación le añade ese atractivo que tiene la obra que tiene entre las manos. Tiene mucho literario, pero obviamente es una no gestión porque todo lo que se cuenta son hechos históricos de la vida. Entonces yo creo que, bueno, darle las gracias por supuesto a la colaboración de Televis, mucho rigor histórico. Dos cosas solo. Primero, comentar que este libro hacía falta porque yo creo que es un complemento muy importante para la serie. La serie enmarca en algunos puntos determinadas particularidades históricas que libros como este lo que hacen es desarrollar y enmarcar en ese entorno en el que nos movemos del año 1661 y donde transcurre la serie y por supuesto el libro. También marcar que en la página web de Televisión Española, esta semana hasta el 16 de octubre, en la página de Águila Roja, va a haber un formulario para que todo aquel que quiera participar, es como una especie de formulario de preguntas para ver si todo el mundo sabe y está al día de Águila Roja. Puede participar y se sortearán 20 libros para las personas que participen en este formulario. Comentar que, bueno, no he leído el libro, tengo que confesar lo que tenía, pero estamos metidos en los guiones de la octava temporada de Águila Roja y que seguro que este libro es muy recomendable y sobre todo un complemento absolutamente necesario para entender la época y la serie. ¿Por qué hacer un libro sobre el siglo XVII español cuando ya hay muchos y por qué asociarlo a Águila Roja? Hace un año iba de camino a una reunión con María Penedo, que es la jefa de comunicación de Globomedia, y me llamó un compañero guionista y me dice, Milagro, me ha pasado una cosa que la verdad es que me ha emocionado bastante, cuéntamelo. Estaba imprimiendo unos guiones de Águila Roja en una pequeña empresa de reproducción y se me ha acercado un señor. Perdón, ¿usted trabaja en esta serie? Dice, sí, 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 soy guionista. Dice, pues enhorabuena, de verdad que disfruto muchísimo con la serie. Y claro, mi compañero le dice, pues qué bien, pues de verdad que me alegro. Y al rato el hombre no sabía muy bien cómo seguir, se quedaba mirándole y le dice, y gracias. No, hombre, gracias a usted, gracias por ver la serie. No, no, gracias porque mi mujer, desde que ve la serie, se ha vuelto más activa, busca las cosas. No, activa en el otro comentario. Hay un libro que quieras también, me alegro también, si soy yo para eso. Y se ha vuelto más activa. Ella se siente a ver la serie con una libreta y un bolígrafo, lo apunta todo y luego, durante la semana, lo busca. De hecho, se ha apuntado hasta la biblioteca. Total, que imaginaos que yo llegué a la reunión con María Penedo como si me hubieran dado el mejor de Mildof Premios, estaba como ya había encontrado el sentido a mi trabajo. Y entonces María me dice, hay que escribir un libro. Digo, pero ¿cómo un libro de esto? Dice, no, no, un libro del siglo XVII que tenga ese espíritu. Que sea entre... Disfrute para cualquier lector, sea amante o no de la serie, porque aquí se aúna el rigor histórico, y de qué manera, con el espíritu aventurero de los personajes de Águila Roja. Y nos has regalado fantásticamente, me he sentido muy... O sátu, sátu, ¿no? En lo que a mí me corresponde. En lo que a mí me ha sentido muy bien plasmado en las líneas de la novela. Y repito, tanto para amantes de la serie como para mí, creo que es una lectura obligada, porque es muy, muy... Bueno, antes que nada, yo quiero dar la gracia a la profesora y a la profesora y a la profesora y a la profesora y a la profesora. Y a las de División Española, a... ßep güzel하 que he confiado en mi padre este proyecto. A André Samir Guire, a Fernando Loffertuis, a Pilar Nadal y a Javier Gutiérrez. Pues, con sus brazos sobre la presentación... y luego con los primeros de las noticias que nos han dado a poner a todos vosotros que ahora nos han dado a escucharnos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer un mini-tune por algunos escenarios históricos que aparecen en el libro, pero antes sí que me gustaría explicar cómo os he dicho, ¿vale? Un poquito, Pilar, pues habiéndose dado cuenta de que había un interés palpable por parte de los telespectadores en el contexto histórico en el que se ambienta la serie, que sería bonito hacer un libro de divulgación histórica que involucrará de alguna manera a los personajes. Entonces, alguien se había leído en su momento, en mi anterior ensayo, la literatura aplicada a Osarnos, que es un ensayo de divulgación literaria en el que le doy bastante espacio al siglo XVII, entonces consideraron que yo podía ser un autor adecuado, se pusieron en contacto conmigo, a mí me pareció un reto de lo más curioso, lo comenté en el planeta donde gustó mucho la historia y muy rápidamente empezamos a reunirnos y enseguida consensuamos una serie de apartados temáticos que hablando del siglo XVII, pues tenían que aparecer, sí o sí, por la convicción política del imperio, el rol de las mujeres en la época, el funcionamiento y la composición de los ejércitos, de los tercios en tiempos de los austrias, la picaresca española y a cada uno de sus apartados, pues le adjudicamos un personaje para la corrupción política, porque sí que le correspondía al comisario, el rol de las mujeres en aquella época, pero eso teníamos o bien a Margarita o bien a Marquesa de Santillana, el asunto de las armas y los ejércitos, pues eso parecía que le venía bien a Gonzalo y la picaresca era, por supuesto, el grupo privado aquí de Santurro García, y bueno, ese fue ya cuando me tocó a mí darle cuerpo literario a esas ideas y cuando empezaron las complicaciones, porque mientras que resultaba razonablemente sencillo escribir un libro de divulgación histórica clásica sobre el siglo XVII, mientras que resultaba razonablemente sencillo escribir un libro, pongamos un reportaje sobre el fenómeno Águila Roja, pues sin embargo a mí me parecía extremadamente complejo pues escribir un libro de divulgación histórica partiendo de la serie, teniendo en cuenta que no queríamos que fuera un ensayo clásico, una parte, y que tampoco podía ser una ficción, porque una premisa del proyecto era que yo no debía de construir argumentos que pudieran interferir con la serie, entonces a mí aquello me parecía la cuadradura del siglo, realmente, y de hecho estuve ya casi a punto de tirar la trayectoria en el último momento y tuve una visión, no la Virgen, porque no había esperado, pero... que me envía a Don Quijote y a Sancho Panza, contando por los caminos de la mancha y conversando todo lo humano divino y por esta alquimia, analogía que tenemos todos en la cabeza, pues aquella pareja se transformó en Gonzalo de Montalvo y Satur, ¿no? Entonces, digamos que me di cuenta de que el molde que yo necesitaba era un diálogo diaractico, que era una tradición migraria, los tiempos de diálogos socráticos y más, hasta nuestros días, aquello me permitía efectivamente hacer un ensayo que no fuera un ensayo clásico y al mismo tiempo lo más importante era involucrar a los personajes de la serie de Aguila Roja, de tal manera que ellos, a varias voces, de una manera polifónica, sinfónica, pues reflexionarán sobre los principales problemas de la época. Entonces, una vez fijada la forma, ellos sabían que el libro iba a pivotar en torno a tres ejes, en primer lugar estaba la geografía madrileña, ya sabéis que Madrid nace como capital, pues sus tiempos a finales del siglo XVI, con un capricho de Felipe II, que decide, gusta el escorial, entonces la corte tiene que ubicarla en la ciudad más cercana, eso resulta ser Madrid, que pasa de ese momento de ser una ciudad segundona, una capital, un imperio decadente, y pues que nada, un imperio a fin de cuentas, entonces eso hace que el siglo XVII es el siglo más importante en la historia de Madrid, es un momento en el que se quintuplica la población, se multiplica por diez el espacio, y yo siendo muy madriñista en mis otras novelas, pues me apetecía explorar la geografía de este periodo, y luego otra vez también estaba la vida cotidiana, se había mostrado al lector, le iba a interesar mucho a ver qué es lo que es la gente, cómo se viste, que hay que dedicar las horas de su jornada, y eso yo lo iba a tratar, lo he tratado en algunas descripciones, y luego estaban dentro de los diálogos. ...cuáles problemas del momento, entonces lo primero que tuve que hacer cuando abordé el proyecto, pues fue verme la serie, en aquella época llevaba 64 capítulos, pero tuve, estuve una semana que yo, lo que antes... ...y lo bien que te lo perdiste... ...pero son muchas horas... ...entonces, digamos que, lo que estaba nosotros, estaba mucha atención a las cinceladas históricas que se iban dando, y la primera cosa, el primer detalle que me saltó a la vista, fue que se decían que los personajes vivían en el barrio de San Felipe, entonces en el Madrid del siglo XVII, San Felipe, solo se puede referir al monasterio de San Felipe el Real, que estaba, por lo menos, donde está esa manzana de edificio, ¿no? ...entonces, si os fijáis, en el plató que han creado la televisión para serie, es un plató donde hay mucha actividad comercial, o sea, tiene unos aires un poquito más medievalescos de los que tendría en la realidad, pero sí que la referencia es muy adecuada, porque en todo lo que es los entornos de la Plaza Mayor, pues había una tremenda actividad artesanal propiciada por la demanda de la corte, y es una actividad en la que, con la onomástica, era guardar recuerdos, ahí está, por la calle de Cusilleros, donde están los cusilleros, el arco de Ojo Fradero, donde están los cofraderos, la calle de Azal, ahí se comerciaba con Azal, y en esta zona, en aquella época, como hoy, pues estaba especializado en tejidos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si cogéis al personaje de Jacobo en la quinta temporada, ¿vale?, esa hermosa balona que tiene, así que la balona fue el cuello que se puso de moda, que se puso de moda Felipe IV, ¿vale?, o sea, el cuello clásico del traje español era la goya de la Wollinger, en el siglo XVI. En el siglo XVII pasamos a la balona, entonces este señor, para comprarse esa balona, seguramente, tendría que venir aquí, si se le robó, si por lo que se hacía un problema y hay que coserla, pues también se vendría. Entonces, con respecto al monasterio de San Felipe, era otro de los lugares más emblemáticos de Madrid de aquella época, era, en sí, era muy curioso, porque se fijaba que hay un nivel muy importante entre aquí y la Puerta del Sol, ¿vale? Entonces, el monasterio cordeaba, longitudinalmente, la calle mayor. Entonces, eso hacía, para que estuviera nivelado, pues por otro lado quedaban los 500 a la vista, ¿vale? Y eso lo habían, lo habían hermoseado, un poco, metiendo en unas jugachuelas, donde se había, vendían guitarrillas, chuches, estas cosas. Y sobre todo, lo muy importante, la entrada estaba mirando hacia Palacio, ¿vale? Pues había unas escaleras que subían hasta esa entrada, eran las famosas gradas de San Felipe, que también daban acceso a lo que era, pues un paseo, una lonja, ¿vale? Sobre, que estaba protegida por una barandilla, y que por la altura que tenía aquello, era un mirador espectacular sobre la Puerta del Sol. Bueno, pues ahí estaba uno de los mentideros más importantes de Madrid, había tres. Estaba el mentidero de la calle El León, que era el de los comediantes, del barrio de Lope de Vega. Estaba el de la Rosa de Palacio, que era un mentidero exáctico. Y aquel era el mentidero más generalista, y es, digamos, que era uno de los espacios más importantes de aquella, de la villa. Un sitio adecuado. Satur y Gonzalo estaban cubiertos, están siempre, prácticamente. Luego, demás, claro, tenía la Marquesa Santillana, conocíamos. Al final la han metido, la han presentado en la iglesia de la Victoria. Y luego había otro personaje muy importante, que es Macaí. Macaí, ahí va, bueno. Había que meter ahí, dice, Macaí, que se lo sintió. Pero la primera vez que fue así, era la calle Mayor. La calle Mayor era, por supuesto, la calle más importante de aquella época. La calle comercial por referencia, de la altura, era donde estaban las puñerías, las placerías, los trastes de nivel. Y era donde salían las ramas cortesanas, que decían hacer la rúa. Y entrar su paseo del vecino, que era la primera parte, el primer tramo era la calle Mayor, que esto era la calle del Pío Río. Y luego, aquel paseo terminaba en el paseo del Prado, entre las alamedas y las fuentes, y era el lugar más deficiente. Entonces hay que saber que la mujer, en el siglo XVII, la mujer española, digamos que después de siete siglos de ocupación musulmana, que se tenía en la casa, había un espacio reservado para ella, que era el estrado, que era el equivalente del areme, la casa musulmana, o de la casa griega. Y ahí prácticamente estaba, bajo reja, entonces para nocer, en el siglo XVII, la libertad era el potente. Pero dentro del concepto de la herida, de ese caso, y sobre todo, cuando llegabas al Prado, por si te gustaba un parón, un caballo, y carneabas, creo que se llamaba el concepto de cariño, y si te gustaba, le abrías la portencilla, y entrabas, y luego decías, ¿vale? Entonces había mucha comicera en la época, eso se ve mucho en la serie, eso convivía con un fervor religioso, hay quien dice que poquitamente, yo digo, vamos a decir sencillamente que el cuerpo y el alma, pues tenían cada cual, su espacio, y sus noventas, entonces, entonces, ahí, y si, si os fijáis, el vestido, casi por la época, que lleva las medidas, que llevan prácticamente todas las mujeres del siglo XVII, la estructura metálica, que lo sujetaba, se llevaba un guarda infante, pues no reindica, pues eso, después de precios, ¿vale? El lugar que estaba era la parroquia de San Salvador, entonces la parroquia de San Salvador tenía la curiosidad de que el campanario era el edificio más alto de la Villa, se llamaba el Atalaya de la Villa, ¿vale? Y era el lugar, si cogeis la famosa novela esta de Vélez de Guevara, era el Diablo Cojuero, ¿vale? Pues donde el Diablo Cojuero lleva a la distruciante de Ojalá, desde ahí, desde ahí arriba, desde allí, en el centro de todo Madrid, la levantan y ven lo que hacen los madriéños. Entonces, este es un espacio que había que, si no lo conocimos, lo descubrimos de pasada, pues bien, en el libro, y sobre todo en este barrio, o Jarao, porque no podemos parar en todas partes, justo enfrente, pues estaría, al otro lado, acá llaman, la plaza de Rago. Pues hay un capítulo más bonito para mi gusto en el libro, en el que sacó, pues llevar una lección de vida a los otros. En aquella plaza, lo que había, era donde se alquilaban las sillas de mano, y en aquella plaza que no se alquilaban por un día, y en aquella plaza que no se alquilaban para un día, y en aquella plaza que no se alquilaban muchos, ¿no? También, como sabéis, este día, que resulta que, a todos los chicos, pero, sospechan, ya sabéis que, cada vez, esta plena, que se alquilaba adolescente, pues se ha hecho amigo de una banda de chavales, con tanto aplicar, entonces, la aplicaría, hay que decir, que en el siglo XVII era toda distinta. La gente se descarraba, que era, como se llamaba, separarse de su familia con bastante facilidad, y así esta gente de clase alta, o casi por deporte, ¿vale? Deja que ellos, hay satiristas como Quevedo en el Roscón, que no olvidizaban mucho, pero, también, empezamos en un mandal parache, de parte alemán, de que son grandes seres de ese siglo. Quevedo en el que se llamaba. Quiero, que, 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 Gracias. Gracias.